Amado Dios, hoy me presento ante ti llena de alegría e ilusión para darte gracias por la dicha de un nuevo despertar, por el maravilloso regalo de poder vivir un día más, por cada uno de los sueños que se vuelven realidad, por mi familia y por cada uno de mis amigos que son hermosos, y son hermosas bendiciones que llenan mi vida de luz y alegría. Señor, por medio de esta oración que nace desde lo más profundo de mi corazón, pongo en tus manos este nuevo día, también mis esperanzas, mis problemas y mis necesidades. Tú eres un Dios bueno y bondadoso, y tú también sabes lo que es mejor para mi vida. Acepto con confianza tus designios, que se haga siempre en mí tu voluntad. Concédeme afrontar con fortaleza y amor mis obligaciones diarias. Dame tu protección, ilumíname con tu visión y dame propósito y sabiduría para cumplir mis deberes de la mejor manera posible, y poder avanzar feliz por el camino de la vida, mientras a cada instante doy lo mejor de mí. Y si en algún momento las cosas no resultaron como yo espero, enséñame a ser paciente y mantener la fe. Por favor llena mi vida de esperanza para mantenerme firme en medio de las fuertes tormentas, y darme el valor para poder salir siempre adelante. Señor, qué hermoso es tu poder, y qué hermoso es ser tu hija, y sentirme llena de tu esplendor y tu amor. Te suplico que hoy me rodees a mí y a mi familia con tu luz protectora. Nos cuides, nos bendigas y nos libres de todo mal. Por favor danos tu presencia para seguir siempre adelante, aún en las pruebas y dificultades, porque es tu gracia la que nos sostiene, y donde tú estás no hace falta absolutamente nada. Gracias Padre mío. Vivo este día con alegría, pues sé que Dios me ama, y Él guía mis pasos por caminos de paz, armonía y bondad. Amén. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita, y compartir con 5 amigos a quien creas que este video le puede servir. Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer, y te mando un gran abrazo de sanación angelical.